México se encuentra ante una oportunidad histórica. El país tiene la posibilidad de emprender una reforma energética capaz de transformar y elevar la calidad de vida de todos los mexicanos. Fue así como hace unas semanas el presidente Enrique Peña Nieto presentaba su propuesta de reforma energética que, entre otras cosas, propone que con la reforma a los artículos constitucionales 27 y 28, se logre la reducción a las tarifas de luz y gas, mayor producción de alimentos, dado que habrá una mayor producción de fertilizantes, empresas con más y mejor energía, pero sobre todo, en palabras del Ejecutivo, una nueva oportunidad de crecimiento económico para el país. Pese a que con las reformas propuestas se pretende celebrar contratos de utilidad compartida con el sector privado, lo anterior no implica la privatización de la paraestatal. Con los contratos de utilidad compartida, el país se mantiene como el único dueño de las reservas petroleras, de la renta petrolera y de la gran empresa que es Petróleos Mexicanos. Sin embargo, la izquierda ha esparcido la creencia de que la reforma energética pretende la privatización de la paraestatal, idea que ha permeado en parte de la sociedad que poco sabe del tema. Para mucha gente, él nos da a entender que no se va a privatizar, pero al ponerle manos de mexicanos junto con extranjeros, entonces ya no va a pertenecer estrictamente a México. Pues con respecto a eso, yo honestamente no he escuchado mucho y todos los comentarios que he escuchado son en contra, porque dicen que ahora como va a estar privatizado todo eso, ya el gobierno va a tener como más, ¿cómo te explico? ¿Poder? Ajá, como más poder y aparte como que ya no van a tomar en cuenta a la gente, ¿no? Entonces, pues todos los comentarios que he escuchado son en contra. Y es que personajes como Andrés Manuel se han encargado de esparcir ideas equivocadas de la reforma como esta. Es compartir las ganancias. Eso es lo que significa la reforma energética. Es un atraco, es un robo al pueblo, a la nación. No permitamos ni los aumentos de impuestos, ni permitir que se roben las ganancias del petróleo. Que se compartan las utilidades del petróleo, como ellos mismos lo están declarando. Por su parte, el líder moral de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, también ha desaprobado la reforma presentada por el Ejecutivo, puesto que No hay cifra que la sustente, ni un análisis y proyecciones serias de la economía nacional en los próximos años, ni un estudio del desenvolvimiento de la industria petrolera internacional, ni menos la definición de una política petrolera integral que requiera de esos montos de producción de mayores o menores en los horizontes de 2018 y 2025. Por lo pronto y en medio de la oposición de la izquierda, la reforma energética es analizada por el Congreso y se prevé que se apruebe, pues pese al PRD, PRI y PAN pueden lograr los votos suficientes para su aprobación para después turnarla a los congresos estatales en donde tiene que ser aprobada en al menos 17 de las 32 legislaturas. Para ello influyó Daniela Jerez. Gracias por ver el video.